Música Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo estás? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Escorpio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy. Ahora en el preciso momento en el que has conectado con este tu canal y lógicamente con esta tu servidora con Xiomara. Vamos a mirar, energías para ti en este presente, energías para ti en este hoy, en este ahora signo de Escorpio para mis escorpianas y para mis escorpianos bellos. Y vamos a mirar, signo de escorpio desde el tarot de los angelitos para ti en esta época, en este hoy y en este ahora escorpianos apasionados, proyectados, inteligentes. Vamos a mirar, bendiciones mil para mi hermanito, para mi escorpiano querido, para mi negrito y para mi negrita también, para mi amiguita hermosa, signo de escorpio. Vamos a mirar en este presente, en este hoy y en este ahora, energías para ti desde el tarot de los ángeles signo de escorpio. Vamos a mirar, la perfecta armonía, después de la tormenta siempre llega la calma. Después de sentir que has estado pasando por circunstancias difíciles en tu vida, vas a sentir que este año lo vas a terminar muy tranquila, muy tranquilo, muy en paz, muy en calma contigo misma, contigo mismo casi que ni te lo vas a creer. Vas a sentir muchísima satisfacción por el deber ser, por la labor cumplida, por la misión hecha, por la tarea que vas a estar cumpliendo y con la que vas a cerrar tú este año. La perfecta armonía, signo de escorpio, mucha tranquilidad, mucha paz espiritual, un trabajo interno muy positivo, muy bueno, pero ojo para algunos de ustedes, signo de escorpio con respecto a alguien del pasado. Hay personas que uno dice, definitivamente eso de mí es que yo no la puedo olvidar o no lo puedo olvidar, pero todo va quedando en el baúl de los recuerdos y eso única y exclusivamente que depende de ti. Esta carta te habla sobre subordinación y te dice, hay que reconocer que en la vida existe un solo poder, una sola autoridad y todas las demás están subordinadas a esta autoridad que es el amor de Dios. Y ojo, esta pregunta te dice, signo de escorpio, ¿por qué tienes que rendirle pleitesía a alguien que no es Dios? Es probable que en el pasado tuviste un amor, pero así de lo más tóxico, espantoso, y que quedó ahí en el baúl de los recuerdos, a raticos sacas de ese baúl de los recuerdos, entonces esa persona, ese nombre, dice, no, es que, ¿cómo la olvido? ¿Cómo la olvido? Pero, importante que a esa persona la bajes del crubito, la quites o le des a esa persona una mirada, una visión muy objetiva para que la bajes de ese pedestal en donde alguna vez subiste a esa persona. Y en la medida en que hagas eso, signo de escorpio, vas a entender que puede llegar a ser mucho más feliz de lo que puedes estar sintiendo que eres en esta época. Creo que te falta un pilín, signo de escorpio, para terminar de olvidarte de una persona del pasado que fue un tormento, que fue algo que realmente lo que hizo fue dañarte de muchas formas posibles. Vas a estar tomando el control de la vida, signo de escorpio en este. Ahora vas a estar entendiendo que ahorita la dueña o el dueño de tu vida eres tú y no las condiciones, no las personas. Vas a estar tomando las riendas de tu vida, vas a estar sintiendo que eres la dueña o el dueño de tu destino. Vas a tener incluso el valor y la voluntad de seguir tus pensamientos y tus sentimientos más profundos. De hecho, esa persona que a veces llega a tu vida y te quiere contaminar, esa persona no vas a permitir que te aparte del rumbo trazado por Dios en tu vida. Es que hay personas que son el mismísimo diablo, pudiera uno pensar. Y que cuando uno está más feliz y más tranquilo y cuando uno cree que las cosas están saliendo de la mejor manera posible, viene y te quiere truncar el camino porque sabe que tú eres una persona fuerte y muy pegada a Dios. Y cuando es muy pegado uno a Dios, a veces el diablo se mete para intentar que esa relación tan bonita con Dios y tan mágica se rompa. Pero veo que mis escorpianos y mis escorpianos, esto me encanta, van a luchar mucho por ese yo interior y por ese encuentro tan importante con la espiritualidad. Vas a estar encontrando el camino. Veo y me marca aquí el número 6. Pudieran ser 6 semanas o 6 días importantes. 6 semanas para que tú te conectes con un nuevo trabajo, con un cambio importante. Algunos dirán, 6 semanas, Xiaomi. Estamos hablando de un mes y medio. Bueno, un mes y medio pasa muy rápido. Veo un nuevo trabajo, encontrando un nuevo camino, reflexionando sobre realmente lo que tú quieres hacer. Es como si en el pasado algunas personas del signo de escorpio no hayan podido encontrar como ese verdadero propósito de vida. Y estoy viendo que en esta época estás encontrando tu propósito de vida, que además es demasiado espiritual. La carta de la justicia, la ley de karma, la ley del karma, el que en el pasado te hizo daño en el presente y te vas a dar cuenta que vas a estar sufriendo. Puede ser que no por ti, pero sí por otra persona y vas a decir, bueno, siento un fresquito. Y eso pues tampoco debiera ser, ¿no? Pero eso es lo que estoy viendo, la carta de la justicia divina. Amar la verdad y la integridad es importante para el signo de escorpio en esta época. Y lo que te digo, la carta de la justicia también representando el karma de alguna persona del pasado, que en el pasado te hizo sufrir, te hizo doler el corazón, pero en el presente te vas a acordar que vas a escuchar algo relacionado con esa persona, que vas a decir, uy Dios, yo nunca les he dado el mal, pero ay Dios. Ahí vas a ver que esa persona va a estar sufriendo por otra relación en la que esa persona ya no es la victimaria, sino la víctima. ¿Cómo te parece el signo de escorpio? Vamos a mirar para quienes están solitas o quienes están solitos en esta época, en este hoy, en este ahora, desde el tarot de las energías y de los chakras, energías para ti muy, muy importantes. Vamos a mirar quienes están solitas o quienes están solitos, signo de escorpio. En esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar escorpianas y escorpianos bellos. En este ahora, en este presente, en este hoy, quienes están solitas, quienes están solos, desde el tarot de las energías y de los chakras. Vamos a mirar escorpianas y escorpianos bellos. Bueno, signo de escorpio, con los pies bastante bien puestos sobre la tierra, te ha dolido, de pronto una separación, de pronto te has hecho falsas expectativas con alguien del pasado, pero ahorita has dicho nada que ver. Yo con los pies muy bien puestos sobre la tierra, me he lamido las heridas, pero sigo adelante. Tan es así que el signo de escorpio ahorita dice, ay Dios, la verdad, sí. Quienes están solos dicen, bueno, muy rico tener pareja, muy bonito, pero antes de tener pareja, dejando ir de tu vida lo que no sirve. A veces las personas se acostumbran a estar con cualquier persona por no estar solas. Y el signo de escorpio ahorita dice, ah, ah, puedo estar sola o puedo estar solo el tiempo que Dios disponga, pero no va a estar con cualquier persona. O sea, definitivamente el signo de escorpio, y me encanta esto, muy exigente a la hora de volverte a enamorar. Más allá del ordinario, me marca el número 4, 4 meses, 4 semanas, en el futuro lo vas a saber. Una persona más allá del ordinario es lo que tú vas a estar viendo y visualizando de alguien que pudiera llegar a ser muy importante para ti en el futuro. Una persona muy espiritual, muy conectada contigo espiritualmente, y esa persona va a llegar. Y como te digo, me marca el número 4 para que lo tengas ahí también muy presente, signo de escorpio. Escorpianas, escorpianos, que en este ahora, que en este presente están con el amorcito corazón, vamos a mirar una energía para ti, vamos a mirar para el signo de escorpio. Energías para quienes están con la parejita de interés en este presente, en este ahora, en este hoy, desde el tarot de los arcángeles. Vamos a mirar para ti, signo de escorpio en esta época, signo de escorpio en este ahora, en este presente, en este hoy. El rey del arcángel, San Gabrielito, signo de escorpio, quienes están con el amorcito corazón. Veo que tú y tu pareja, tu amorcito corazón, van a estar realmente dejando que otras personas se ocupen de mínimos detalles relacionados con la casa, con los niños, con la cantidad de estrés que puedan estar ustedes manejando en la relación. Pero veo que definitivamente es como que otras personas se podrán estar interesando por apoyarlos a ti y a la persona con la que tú estás, para que simplemente no digas no y no te recargues tanto en la relación con obligaciones. El 9 del arcángel, San Miguelito, dice a ti, signo de escorpio, que es importante que entregues a tus ángeles el arrepentimiento, la culpa o la inquietud, que puedas estar sintiendo por, de una u otra manera, pensar que le has fallado la relación. Todos fallamos, todos nos equivocamos, pero bueno, errar es de humanos y también ofrecer perdón, disculpas también es de humanos. Estoy viendo que hay amor en la relación, han habido problemas, han habido roces, pero veo que hay bastante camino por recorrer. El 6 del arcángel, San Gabriel, para ti, signo de escorpio, te dice, felicidades, has realizado un trabajo estupendo con respecto a la relación, a pesar, a pesar de sinsabores, de sabores amargos, porque viene el momento de recomezar o de dar el siguiente paso con respecto a la relación para que así mismo lo decretes, escorpiana, escorpiano, mensajitos del tarot de las almas, signo de escorpio, que te dice que mira, con respecto a la pareja, la comunicación va a ser mucho más fuerte, me encanta esto para ti, signo de escorpio, un mensajito del tarot de los cristales y de los ángeles. Angelita, este cristal te dice, comunión religiosa, espiritual, te vas a estar uniendo a un grupo de personas de mentalidad muy parecida a la tuya para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer nuevos amigos. Qué lindo, esto me encanta, me gusta mucho. Decrétalo también, signo de escorpio, un mensaje del tarot de las respuestas angelicales para ti, muchísima mejoría de salud de alguien que tú amas, de una persona que hace parte de tu círculo familiar y que te ha tenido preocupado, preocupado durante un tiempo, mejoría de salud. Esa persona va a estar como un roble, puede ser tu madre o tu padre, y eso te va a hacer muy, pero muy feliz, signo de escorpio. Decrétalo también, por favor, un mensajito desde el tarot del zodíaco, mira, el número 6, el 6 de oros. Este 6 de oros habla sobre generosidad, sobre intercambio con los amigos, con las personas que te aman. Estoy viendo aquí un trabajo nuevo para el signo de escorpio. Es lo que estoy viendo para ti en esta época, en este hoy, en este ahora, escorpianas, escorpianos, ángel 44, ángel 50 y ángel 60, para que mires estos números ahí en Google como mensajes especiales de tus angelitos. Mira, si de repente conoces una persona que comience por Y, una persona que comience por L, una persona que comience por H, una persona que comience por D, una persona que comience por el M, o una persona que comience por T, porque te podrá estar marcando de manera bastante significativa. Y vamos a mirar qué signos zodiacales van a llegar a tener una relación importante con respecto a ti en esta época, en este presente. En este hoy vamos a mirar signos de escorpio, escorpianas y escorpianos. Qué signos zodiacales van a llegar a tener una relación importante con respecto a ti en esta época. En este presente, en este hoy, puede que te marque una persona del signo de Géminis, una persona del signo de Libra, una persona del signo de Tauro, una Capricorniana, un Capricorniano, o por qué no, una persona del signo de Virgo. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura, que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes. Comunidad Divina de Somos Ángeles, nos vemos pronto. Te quiero mucho, signos de escorpio. Chao. 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 Chao.